Vale, ahora lo que quiero entonces, por cierto, vamos a ver esto, vale, linterna y quitar, ok, y así consumen menos energía, supongo, es que el mapa sirve para más bien poco por lo que estoy viendo, así que, a no ser que quiera utilizar la linterna, pues me va un poco igual, y la linterna ahora mismo, si tengo el deslizador submarino y tal, con linterna, supongo que no me hace mucha falta, y tal, ¿no? Y tal, y tal, y tal, 3, 4, 5, 6, yo solo lo he usado para linterna y movimiento, ya, es que por eso mismo digo que el mapa en verdad, me mola la idea del mapa, lo que pasa que es, no sé, no encuentras nada igualmente, o sea, a no ser que tengas un mapa como esto, Pero claro, eso es por estar en la sala scanner esta, vaya Vale, con todo esto vamos a suelo 3, 4, 5, 6 Hacemos cloro a tope Era para ver sobre todo agujeros porque de repente ves un tubo en la tierra y tal, ya Pero por eso es simplemente una cuestión de que tienes un mapa para ver un poco la geografía del terreno Y ya está Este juego mejoraría muchísimo Si pudieses simplemente poner En plan, si pudieses hacer Cosas en cola Oh, el fabricador está sin energía Bueno Supongo que llega un punto en el que ya no quieres estar aquí, o sea, en el que te da igual esta zona, vaya Voy a dejar la linterna aquí O sea, en el que tienes tan avanzada tu casa o como sea Que para que vienes aquí Voy a llevar dos creo De hecho Dame esto, esto, esto Si lo haces bien puedes hacerte la base mismo en una zona completamente muerta donde no hay nadie Y tienes todos los materiales de forma autosuficiente Ya, bueno, pero en la primera partida Y que estoy más bien simplemente intentando investigar y esas cosas Vale, me quiero hacer uno Que sea de comida Y agua y esas cosas Lo llamaré recursos, supongo Recursos Y vamos a ver que hay aquí Hábitat acuático autosuficiente Necesito vidrio, que el vidrio se hace con cuarzo Así que no debería ser difícil Suelo Ah, solo tengo uno de cuarzo Qué bien Necesito dos de vidrio Así que Vamos a intentar encontrar cuarzo La buena goma que deje ahí tirada Déjame eso Si no me ibas a decir lo de las cajas No pillo el deslizador La verdad Quiero comprobar cómo es el acuario La verdad Diente desechante La primera vez que encuentro uno Y aquí no parece que voy a encontrar cuarzo La verdad Vamos para arriba Qué gozada ir con esta cosa Por favor Hasta luego Es que te voy a ir dejándotelas todas Yo como sufriendo Lo siento Como, no sé Al principio las miraba y tal Y decía, bueno Pues no hay nada Aparentemente Hombre Consume energía Esta cosa es bastante importante Pero bueno La batería Cómo se hacía Que no me acuerdo Minerales de cobre Y hongos ácidos Los hongos son súper fáciles De conseguir Los minerales de cobre Ya no tanto O sea que supongo Que tampoco es una cuestión De abusar de ello Pero La buena sal Dios santo La zona del farmeo De cuarzo Tienes que subir un poco Para ver Pero Intenta meterme ahora En el bioma De setas rosas Setas rosas Ah Vale Ya sé a qué te refieres Hombre No me acuerdo Dónde cojones está Si te soy sincero Pero Si lo encuentro Lo intentaré Yo creo que ya es suficiente Cuarzo Pero Está en este bioma Aparentemente sí Eso es una entrada Sí, sí Vamos a chequearlo Cuánto cuarzo tengo Mucho cuarzo Sigue dando mal rollete Tampoco voy a mentir ¿No? Pero Estas cosas creo que se movían Y todo el rollo A ver Ok Vaina regresión Flora Compuesto para no ser Complejada Ni es regresivo Dame algo de eso Las condiciones En este espacio Súper Un microcosm Un único Posiblemente La vida Detectando Una estructura artificial En algún lugar En la región Yep Los biomas nuevos Te los muestran Sutilmente Con cosas Que salen En ese bioma Como por ejemplo Zetas En la pared Ok Ok Vamos por aquí Hasta luego Yo no vengo A interrumpir nada Por cierto No sé si me va a dar El oxígeno A todas estas ¿Por dónde coño he entrado? Ok Me estaba asustando Porque estaba diciendo Me muero Ya está Me muero aquí Adiós mundo cruel Gana de poder respirar Eternamente Bajo el agua Tío A ver si No sé Por algún motivo Del destino Me infectan Y consigo Branquias Y puedo respirar Todo el rato Debajo del agua O algo Colega A ver ¿Qué po? Ah que esto es un huevo Dame eso Bajo unos 10 metros por segundo Ahí calcula Ya bueno Lo de calcular Lo veo un poco Complicado Mi cabeza No está pensando En eso Wow Ahora sí que no tengo Ni puta idea De por dónde he entrado No puedo simplemente Morir aquí abajo Ya está No sé por dónde Me he metido Sinceramente Pero Creo Que por aquí No 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 me da tiempo A llegar Sin que se me acabe El oxígeno Casi seguro Llego Es que no sé Si lo que haces Es perder vida De forma gradual Algo por el estilo Se te va perdiendo la vista Madre del amor Hermoso Vale Yo creo Que ha sido suficiente Volveredo 3-5 segundos En la oscuridad Y luego Ripe Ok Mira el cono rojo Es que quiero comprobar Si Si tuviese una puta baliza Hacia la baliza Básicamente Vale Voy a volver Entonces No sé si está La linterna encendida O Está la linterna encendida Creo que está apagada Ahora Sí Voy a volver Para allá Ok Pues entonces Tengo que ir Pero espera ¿Esta cuál es? Esta es la mía Vale En ese caso Tengo que ir Hacia el oeste Aparentemente Para Meterte en sitios Así Y explorar Necesitas el sismo Ya que al meterte Al vehículo Respiras Y el único condicionante Es el inventario Comprendo Pero claro Lo del simoth En fin Conseguirlo Meme Por lo que estoy viendo Porque el rollo Del simoth Uy Vidrio esmaltado A ver Que he conseguido Ahí de hoy Oh La piscina lunar También es una sala Era ¿Dónde está? Ah vale Es esto Ingote de titanio Célula de energía No sé cómo se hace La célula de energía Y además Debe haber Un montón de cosas más O sea No me creo que sea tan barato Hacerse un simoth Y eso Esto era más titanio Lo de aquí Espera Que es fácil Quieres decir Otro de vidrio Ya Me imaginaba que iba a ser Bastante grandito El rollo El rollo Es que Aquí el espacio Como que no sobra Como mucho puedo ponerlo así Que no me gusta Obviamente Vale No tienes la plataforma Es lo que me imaginaba Sin embargo Lo que me pregunto yo Si puedo hacer esto Si hago un compartimento De estos De que sea No hay igual Este Y lo pego aquí Vale Voy a ¿Dónde está? Escotilla No se puede rotar Estas cosas Se puede No Pero no me deja ponerlo aquí Me das una mierda Me das una mierda Ahora mismo Estoy muy triste Espera Creo que es porque No tengo titanio Ah pues no Fuck ¿En serio tío? ¿Por qué? Ok That's sad Supongo que puedo Intentar ponerlo No te da de alto Pues tío No No está muy bien Pero Supongo No sé Me hace simplemente Ilusión saber Qué coño Es esto Así que Whatever Y aquí supongo Que puedes poner Peces Y se reproducen Y esas historias ¿No? Y tienes básicamente Una fuente de peces Eterna Digamos La sala La sala parece que tiene más espacio Si apaga el escáner Supongo De hecho Espera No tengo por qué Venir aquí Había dejado aquí Un mirón Y tengo un aerosaco Si hago así Si hago así Y pongo un mirón Y un aerosaco Los dejo que vivan Ahí Bueno De momento No tengo energía Como para hacer nada No se reproduce Ni en este Ni en el acuario grande O sea Que esto es puramente estético Eso es lo que me estás contando Solo metes peces Y ahí Si metes algo infectado Infecta lo demás Suena bien No es que me entrevistezca mucho O sea Me va un poco igual Voy a poner Que se Una radio por aquí Para no tener que ir moviéndome En el grande Metes los huevos Y ahí sé que nada hacen Vale Vale Pregunto ¿Cómo se apagaba? Esto Porque eso sí que no Tengo ni puta idea Era tan difícil Hacer un botón De encendido Y apagado La máquina Es pendedora Sirve para algo Supongo que no Pero ¿Por qué no? Te da comida Oh Tan barata Eso es un poco estúpido Pero bueno Pero puedo hacerlo aquí O tampoco me va a dar de alto Ya O quizás no O quizás no Puede ser que no Esto está bien Esto está bien Esto está roto ¿No? ¿No? Bueno Hombre A ver Es una forma de recuperar Es una forma de recuperar hambre Es una forma de recuperar hambre Bastante fácil Vaya Eso sí, las analíticas luego te salen mal Pero sí Puedes hacer así Simplemente llenarte hambre Lo que pasa es que te deshidratas Obviamente No Espera, relaja un momento Ya está Todo bien Ya te pierdes mucho y todo el rollo Pero bueno By the way Sí Sí, el acuario no sirve para nada Voy a pillarlo Y No puedo desmontarlo What? No puedo desmontar esta cosa Ah, con esto By the signs stabilizing Cámara Planta Voy a dejar el huevo donde Esto Porque, ¿por qué no? Total, hay flotadores también de estos Materiales avanzados Voy a dejar el vidrio En el titanio Dejo el titanio Dejo Recursos aquí El tiente aquí Y en verdad Los corales No son plantas Son animales Pero bueno El cascón de radio Haciendo el momento Como que no me hace Excesiva falta Pero Quiero hacerme una baliza By the way Mirar el de cobre titanio Voy a hacerme Dos ya de paso ¿Por qué no? Please Please Vale Mientras no vaya Para allá No quiero ir para allá Tampoco Vámonos para allá A ver Que encontramos Voy a revisar Todas estas cajas Por si En su momento No vi nada Ahí está Lo rápido Que podría haber tenido El deslizador Hostia Que puto susto Joder Guay Oh Radiación Ignorar Ignorar la radiación De esta manera A pillar oxígeno Antes que nada No sé cuántas redes Ignoro Verdaderamente Supongo que si el mensaje No sale Es que estoy bien O algo ¿No? Fragmento de cortador Láser Bioreactor Bioreactor Parece algo Radiactivo Si la música Es muy guay No te lo dije En su momento O sea No hablamos de esto En su momento Y te dije Que me recordaba La de Rifong Creo que si Pero Como tengo mala memoria Bueno Te vas a tener que aguantar Un poco A no ser Que pueda ponerme El reciclador Ahora O sea Ve como Como Con Noise Como con Ruido Los laterales De la cámara Cuando hay radiación Parece ser Lo cual Me parece muy neat Ya está Mira que bien Me encuentro Indeed Te va Venga Por otro Más titanio ¿Qué coño es eso? Una mesa de bar Una buena grúa Metal Dame la sal Más escáner No parece haber Mucho más por aquí Lo cual Me entristece un poco Para tomarse unas copas Con los acechantes Los buenos copons Ginebra Nos vamos a tomar juntos Aunque a ellos les gusta Más el sabor metálico Pues parece que no hay Nada más por aquí ¿No? O yo me estoy perdiendo Algo O no sé El rollo es que ya tenía Todo lo que había aquí Lo cual En fin No me puedo meter aquí Si sigue habiendo radiación ¿Qué coño me está atacando? Qué pesados son Oh Vaya Vale Vale A ver Ploma Venga 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 Las que me dan igual Más de esto Ya está That's all Vamos a revisar de nuevo Por si hay algo más No parece que haya nada más Desde aquí Porque lo único que se me señala Desde arriba Es eso Y aquí solo parecen estar Las bengalas Y ya está ¿Cuál es esto? By the way La Me parece Correcto Creo que va siendo hora de volver Igualmente Tengo el inventario lleno Lo que sí que voy a hacer Es poner una baliza aquí Ahí mismo de hecho No vale Y volver para allá Tío A ver Ven aquí Si eso es lo que quiere Que por cierto No sé Supongo que Necesito un cortador De láser O algo por el estilo Para pillar Materiales No tengo ni idea Sinceramente Igualmente me mola El rollo de que Para allá Estaba encontrando Más bien A ver 300 500 de momento No he visitado mucho Igualmente Pero para allá Que Es para donde primero fui Tal No hay tanto peligro Como tal De hecho No hay Casi nada de peligro Aquí el peligro Es el punto De la La radiación Te estás riendo Porque supongo Que hay O sea Que En algún momento Voy a llegar a una parte En donde me van a reventar El puto culo Lo cual En fin Supongo Pero Que de momento No hay nada Muy chungo Vaya Vale A ver Vamos a hacer Titania Todo bien Todo bien Ya Yo ya me sé Eso es todo bien Pero bueno Que por ahí El peligro principal Parece ser la radiación Pero no hay tanta Profundidad En general Vale Guardemos el titanio En donde va Un poco De titanio Tengo un poco De titanio Si Tendré que gastarlo En algo Vale Esto es el suelo Esto lo voy a usar ya Ya va Ya va El plomo Donde iba Por cierto Vale Era aquí Baliza Vale De momento Lo que necesito Igualmente Es una batería Tengo Y cobre ¿Dónde lo había dejado? ¿Aquí? No ¿He gastado ya todo? Puede ser Eh Por suerte Esto está repleto De hongos Igualmente Así que What a ver Me voy a hacer Dos En verdad Porque El coso Este es súper Importante Y consume Energía Como un bicho Así que Vale Lo voy a dejar En plantas Entonces Vale Y la idea Es volver Para allá Voy a coger Algo de comer Y beber agua Que comer Creo que voy a tener Que coger Pescados Porque si no Mmm Sí Voy a tener Que cazar Pescados Sí Supongo que Cazar Es la mejor Palabra A ver Mironcitos Uno Eh Que vengas aquí Mmm Oh 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 Espera Vale No me hace daño Igual Que he notado Que no me hacía daño Por un momento Y he dicho Tengo que testear Una cosa Te hacen menos Por la máscara Ya entiendo Ya entiendo O sea Es que he visto Que No sé Me habían hecho daño Pero no me habían hecho daño Y digo Qué coño Pensé que la máscara Tenía algo que ver Y aparentemente sí Pero te siguen haciendo daño Vale Con eso es más que suficiente Para comer Creo que con eso es suficiente Se lleva ocho veces Sí Yo creo que con esto da A ver Primero Son cinco Y vaya Yo creo que da O sea De momento Tampoco es que el hambre Te consuma una barbaridad Vale Primero es en cinco Hay algo más Que quiero hacer por aquí Las mesas Y todo esto Me la suda bastante Es que Compone materia orgánica Para convertirla En electricidad No sé cómo funciona esto Pero puede ser interesante Bombea oxígeno Desde un hábitat Con energía A una red de tuberías Acoplada Ahí ves Te ocupa la habitación entera Cosa que no tienes ahora Ok Quiero esta cosa Tío Yo que sé Una de estas dos Me da igual Cualquier sala El bioreactor Vale Vamos a seguir Curioseando Entonces